Cuidado Me vieron, me vieron, pego un tiro bueno Yo pegué, maté Buenísima, mabe Mátalo, mátalo El otro tiene un árbol, están tumbados, están tumbados esos dos Oh, Fran, acá arriba, acá arriba Me caeremos Acá, acá, están todos acá escondidos Hay uno escondido en un árbol por acá Sí, más abajo, más abajo Mirando más a la izquierda, mirando más a la izquierda Allá está ahí, va A dónde, Fran, a dónde, mabe Vuelve al árbol, vuelve al árbol, él es abajo No lo veo, boludo Está acá Ya no vamos, mabe Uno Acá está acá Buenísima Falta uno, falta uno Falta uno Si viene arriba, ahí arriba hay otro Allá en la piedra Le pegué Lo maté Buenísima Buenísima Buenísima